Unicorn Zombie Apocalypse Unicorn Zombie Apocalypse Como siempre ya lo conocéis Está su canal abajo en la descripción Y bueno, que tal has pasado estas navidades compañero Yo creo que peso 25 kilos más Que antes de las navidades Esos polvorones Linchao a polvorones y a gambas Y bueno, aunque esto sea Amigos a hostias, estáis viendo que Flow y yo Estamos en el mismo equipo, pero porque al haber Entrado yo primero en la partida y tal, pues nos ha puesto juntos Pero bueno, igualmente de lo que Consiste ahora, vale, el formato va a cambiar un poco Y lo que consiste es en que vamos a hacer Los duelos a muerte con vosotros, vale Entonces si queréis participar en estos duelos a muerte Las peleas sabéis que las haremos En PS4, así que simplemente Tenéis que estar en nuestras crios, vale Cuando veáis los vídeos en el canal de Flow, pues os metéis En su crío, cuando los veáis en el mío Pues os metéis en la mía Y ya está, y nosotros os podremos invitar, de acuerdo Estas peleas no serán de PS3 Porque como sabéis, he esforzado en primera persona Pero bueno, vamos a ver Esta vez hemos empezado arriba, eh Sí, 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 esta vez arriba, chaval Y vamos a empezar a matar Vamos, vamos, vamos Vamos, ahí todos son primero No, hola Ya ha muerto Vamos, eh, tío, me los están quitando a todos Te la he jugado demasiado, tío Me la he jugado, estoy bajo, eh O sea, mueren todos delante mía, tío O sea, me los han quitado a todos, o sea Ya ves, ya ves No, 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 no Chaval, me han dejado más fino Pero por qué bajas No, que me han matado y me ha aparecido bajo He muerto Ah, vale, vale, aquí hay uno Va a explotar, eh Va a explotar el butano, cuidado El butano Está abriendo tu cadáver arder Vamos, vamos, vamos Vale, voy a bajar para abajo Vamos, venga, venga Mucho mal, pero Pero como me ha matado De punta a punta del mapa, chaval Vale, vale Oh, cómo se... A que nadie viene a quién ¿Quién? ¿Jesús? Jesús Linares Jesús Va muy cheto ese hombre Sí, sí, va muy chetao, eh ¡Hala! Me acaba de matar Adivina quién Lo he visto en la feed, lo he visto en la feed Flipante, tío El Jesús este es que La partida Que jugamos en el canal de Flow Nos hizo la misma O sea, nos reventaba por todos lados, tío Vamos compañero Que soy policía Míralo que no muere Que le estamos reventando Y no muere Escúchame Escúchame Que no muere este tío No sé si Que es lo que lleva Pero le hemos... Estábamos entre dos Tirándole tiros Y no muerto Míralo que es ese de blanco Ahora... Ah, no, pues ese era otro Entonces Es de blanco el... A ver si va a ser A ver si va a ser Que se ha hecho una cuenta De Rockstar Hay el Jesus ahí Para risa de la gente Eh, que no... No, le he matado, le he matado No es inmortal No, no, inmortal no es Pero lo que me refiero Es que ha aguantado muchísimo Eso sí, eh Que no es normal A ver... Les he hecho el lío, Rubén Te lo habrá hecho a ti, compañero Yo estoy aquí... No, es que les he hecho el lío Ha aparecido un respawn Y estoy hinchándome Ah, vale, vale, vale Perfecto, perfecto Vamos para acá Eh, ah, vale Ya te veo Vale, me voy a coger el chalequito Eh, eh Me está inflando Me ha inflado Bien Puto, Jesus Jajaja Escúchame Vaya paleta les estamos metiendo, ¿no? Así... Me estoy hinchando aquí, chaval O sea, llevo como 10 seguidos Vale, muerto Si es que... No, no, ya lo veo O sea, es que vamos 29 29-17, tío Si, si, me he hinchado, chaval Ya he visto la cheta que llevas, compañero He entrado por el banco Y he salido por la otra puerta Y no se han dado cuenta Yo me he hinchado No veo, chaval Voy a hacer otra vez Vas chetadísimo Vamos, vamos Que lo puedo conseguir Vale, vale Me cargo a este El episodio, en verdad Fue un poco desastre, eh Eh, si La verdad es que Nos cayeron por todos lados, la verdad Si, si, chaval Pero bueno, en esta En esta nos vamos pegando Eh, que han cogido un pegando Vamos, vamos Hemos ido nosotros Vale, vale, vale Yo llevo también ahora Unas cuantas, eh Llevo cuatro o cinco seguidas ya Es la clave, es la clave esto, tío Vale, vamos Vale, venimos por aquí Cuidado, que quiero No muere Si, me lo he cargado Me he hinchado en la cabeza, en la cabeza Si, si, me lo he cargado Venga, vamos, vamos No mueren, tío No tengo vida, no tengo vida Ah, no mueren, no Que te lo habías cargado tú Vale, me he cargado a ese Tiene pida, Rubén Llevo una racha, tío Nooo Por hablar Por hablar, compañero Eso te vas a por hablar Me mata, Jesus No sé ni cuántos llevaba La verdad, de raza Allí, está en cuenca, chaval Llevaría unos Unos siete o ocho Me acabo de Si es que me he puesto primero, tío Eh, un coche de policía Se ha metido en nuestra base Vale, me cargo a Mátalo, mátalo Vale, vale, vale Eh, ¿dónde? Chaval, qué paliza Qué paliza Sí, 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 eh Ahora Ahora Nos estamos hinchando, chaval Venga, venga, venga Pero que no se muere la peña Vamos Ahí Escúchame, pero que 43, 25, eh Sí, 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 sí He muerto, tío Estamos metiendo una... Cuanto menos curiosa, eh Sí, eh Me cago en la leche A ver, no se puede cambiar el arma Que mal, en verdad No, es con el... Con esto Vamos Eh, no mueve Si se pudiera cambiar el arma Ya estarían con los bombazos Y todo Ya, a ver Hace cuatro Ojo que nos remontan No, no, no Ok, ok, ok No nos remontan No nos remontan, compañero Vamos Vengo por acá Hago la estrategia Mi cadáver en el suelo Tú chaval, pero sí que es normal Me cargo a ese Pim, pam Vamos a por aquel Pero es normal, tío A ver, necesito vida Y aquí no hay vida No, no Tienes que morir para recuperar Es así de irónico Tienes que morir para recuperar, ¿no? Espérate ¡Oh, no muere! Ahora Rubén, le voy a hacer el lío Si me sale bien Les hago dos kill respawn A una mega looping Mira, 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 mira Hombre, ¿qué tal, compañeros? ¿Todo bien? ¡A la mierda! Vamos, chaval Buah, chaval Me estoy hinchando, ¿eh? Aquí me he puesto un poco Modo camper Rubén, Rubén, Rubén Que les he matado a todos Pero, ¿qué dices? Si están todos aquí Me acabo de pillar como un cabrón Claro, claro Porque los más teo aparecen allí Madre mía, chaval Escúchame Ya estamos ganados, ¿eh? O sea Quedan 15 segundos Sí, sí, sí Eso está ya más ganado, chaval No voy a meter a lo loco ¡Vamoooos! Me meto por todo el medio ¡Estimo por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! Me he cargado uno después de una voltereta Corre, mata uno Me queda uno para 60 Uno para 60 Y... ¡No llegamos a 60! ¡No! Celita Las balizas que les hemos metido, ¿eh? O sea Y la última ha llegado Me he pegado una voltereta ahí ¡Pimpa! Madre mía, 11.000 pavos me han dado Y a mí, 11.500 ¡Pimpa! ¡A la gubita, chaval! A ver cómo hemos quedado Yo no sabéis cómo quedó Ahí está He ganado He quedado primero ¿Te has quedado primero? Me ves en medio, ¿no? Mira luego He quedado primero Yo segundo, chaval 16, 8, 16, 10 Agüita Agüita la paliza, chaval Yo, ¿ves? Es que hay un rachote Que me he metido ahí Que flipas Agüita, sal Toda la paliza que les hemos metido Bueno, pues... Partidor, ¿eh? ¿Eh? Partidor, partidor Sí, sí, o sea Completamente Toda la partidaza Eh... Pues nada, amigos Si os ha gustado esta partida Ya sabéis Dejad vuestro like por ahí abajo Que eso es importante Si os gusta este nuevo método Que vamos a usar De amigos a hostias ¿Vale? Eh... Dejad vuestro like Como digo por ahí abajo Para apoyarlo Y nada Ya sabéis que el canal de Flow Está en la descripción Para que os paséis por ahí Para ver el capítulo anterior De amigos a hostias Y todos los demás Y... Nada, compañero ¿Algo que añadir? Pues que me está molando mucho Este sistema, tío O sea, con mucha gente mola Pero también No mola porque pillo como un cabrón Pero me está gustando Me está gustando Sí, sí, sí Ya veremos lo del tema De haber Para estar en equipos diferentes Y tal Pero bueno Pero... Pero... Hay hostias aquí Hay hostias Así que... No, no, claro que hay Chaval, madre mía Que si hay... Me he comido ya dos hostias Por triplicado O cuadruplicado Así que... Bueno, amigos Lo dicho Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis Dejadnos vuestro comentario También con lo que os ha parecido ¿Vale? Si os gusta esta nueva idea Eh... Cositas nuevas que queréis decirnos Algún tipo de lucha Lo que sea Y nada, amigos Nos vemos en el próximo vídeo Y adiós Chao